Y bienvenidos al mes de las manualidades, porque me imagino que ya empezaron con sus decoraciones navideñas, ¿no es así? Me imagino que aún no se sienten motivados o con el espíritu navideño, pero el día de hoy les traigo una manualidad que los va a motivar muchísimo, así que acompáñenme. Hola chicos, mi nombre es Helen y bienvenidos a Expression de DIY Channel. Primero que nada quiero agradecerles por tomarse unos minutos de su valiosísimo tiempo para ver mi video, cuando realmente hay muchas cosas importantes que nos están afectando, como una pandemia mundial, desastres naturales y muchas tragedias alrededor del mundo, como es en el caso de Perú, una tragedia política y desgarradora que hemos estado viviendo en nuestro país. Pero estoy segura que con la ayuda de Dios, pronto llegará la paz a nuestros hogares. Yo creo que todo lo que hemos estado viviendo no se borrará fácilmente de la noche a la mañana, pero sí nos dejará una lección y aprenderemos de ella y saldremos adelante. Yo creo que esa es la única opción que nos queda, ser positivos, salir adelante y ser parte del cambio. Pero el cambio debemos de comenzarlo nosotros mismos, siendo agradecidos con la vida, agradecer por estar vivos, por estar al lado de nuestra familia, en nuestro hogar, y sonreírle a la vida, que es lo más bonito. El día de hoy no pretendo resolver un problema mundial o un problema personal con una simple manualidad, pero lo que sí deseo es sacarte una sonrisa por un instante y olvidarte de todo lo que te molesta, de todo lo que te afecta en este momento, olvidarlo por un segundo y solamente concentrarnos en el arte y de relajarnos y sonreír. Hoy les tengo una manualidad súper creativa y fácil de hacer que necesitan casi nada de presupuesto, más solo para comprar unos gramos de pistacho y un poco de silicona, que de seguro tendrán en su casa. Así es amigos, solo unas semillas de pistacho y dejar volar tu imaginación. Así que vamos a verlo. Para este DIY necesitaremos semillas de pistacho. Entonces después de haber comido todo el pistacho, limpiamos las semillas con una escobilla o pincel para sacar todo a residuo. Luego tienen la opción de pintarlas primero o simplemente dejarlas al natural, como en mi caso, pero nunca olviden de protegerlas con un esmalte o barniz fijador. Antes de comenzar a crear nuestras flores, tenemos que hacer que todos los pétalos, o sea las semillas, coincidan en tamaño, no exacto, pero al menos para que puedan encajar unas con otras, por lo menos en la base que van entrelazadas. Entonces vamos probando y enlazando las semillas entre sí. Una vez que encaje pueden pegarlos con silicona. En este caso yo solo tengo silicona fría, pero lo ideal es con una pistola de silicona caliente, así no demora tanto en pegar. Bueno, entonces vamos entrelazando las semillas como si se estuvieran abrazando. Formando el primer grupo con cuatro semillas que viene a ser la base. Como ven, parece el botón de una rosa y es así como vamos a ir armando nuestra flor. En el siguiente grupo la semilla será colocada encima, pero cubriendo la unión entre las dos semillas anteriores, o sea la base, y así sucesivamente, pero mejor vamos viendo el video. ¡Gracias! 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 Bien, este verde no luce tanto el color de una suculenta, por tanto decidí combinar el verde con otros colores. Un poco de negro para oscurecerla y un poco de blanco para suavizarla. Una vez pintada vamos a retocarla con un poco de color melón en los bordes y dentro de cada hoja abierta, usando un cotonete y sopa o esponja para matizar el color de las hojas y que luzca como una verdadera suculenta. Gracias por ver el video. Al finalizar para sellar no olviden aplicar el barniz fijador, en este caso estoy usando uno en spray. Ahora nuestra suculenta no puede ir en cualquier lugar, vamos a ponerla en una pequeña maceta y decorarla con ramas y flores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y chicos, ¿qué les pareció la manualidad? Pensaban que con esas semillas de pistecho se pudiera hacer esta hermosura de flores? Que puede ser para decorar una maceta como una suculenta, que también puede ser como un ganchito para el cabello, como un accesorio. Pero yo esto voy a utilizarlo para algo más, así que no se pierdan el próximo video que va a estar muy bueno. Chicos, espero que les haya gustado mi video, espero que les haya inspirado mucho, ahora sí, para poder comenzar con las manualidades. Y si les ha gustado el video, por favor no se olviden de darme un super like, compartirlo con sus amigos, familiares, el novio, la novia, la abuela, el abuelo, quienes ustedes quieran. Y compartirlo en sus redes sociales, así somos más en esta gran comunidad de artistas y emprendedores. Y lo más importante, que no se olviden de suscribirse a mi canal y tocar la campanita para ver las actualizaciones de mis nuevos videos de arte y manualidades. Así que no se lo pierdan. Bueno chicos, espero que mi video les haya motivado muchísimo y estén listos para trabajar con las manualidades. Espero también que les haya podido sacar una sonrisa al menos por un instante. Cuídense muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.